No te hagas tolas a Pamela, de veras, soy la nueva, ya me van a correr, de veras. La cuesta de enero, ah, cómo nos cuesta, sobre todo a los mexicanos, cuya cultura financiera no es precisamente lo que más tenemos para presumir. Vinimos aquí al centro, en donde está la gente más bonita, más trabajadora, a preguntarle cómo está pasando la cuesta de enero. Estamos aquí con el buen Juan. ¿A qué se dedica usted, buen Juan? Soy camillero. La labor de un camillero es camillar, ¿no? Sí, camilleríamos. La cuesta de enero. ¿Cómo te ha pegado, cabrón? ¿Cómo te ha pegado, sinceramente? No, pues, se pone uno a gastar mucho en diciembre, y ya en enero, pues, andamos bien. Carnal, te pegó feo la cuesta, entonces, ¿estás batallando? Más o menos, sí. Ahí le va, pues, seguramente, no sé, tal vez no la luz o algo, pero, pues, un pinche cereal, ¿no? ¿Sabes qué sale? Ya le estabas poniendo agua al cereal, me dijiste, ¿no? Usted por sí viene con agua la leche, ya. Saúl, ¿tú también sacaste ese bebé del DIF un fin de semana, nada más para tomar fotos? Sí, ahorita... ¿El tuyo? No, ya no me toca regresar el viernes. Lo tienes que regresar al día, no es cierto, no es cierto. Carnal, enero, güey. Me imagino que con los pañales, la leche... No, está súper caro todo. Andas pateando un bote, ¿verdad, carnal? No, hombre, hasta dos. Triste. ¿Tienes jales, Saúl? Nos la pasamos vendiendo tacos. Yo te veo aquí, carnal, ¿dónde están? No, pues, venimos de surtir. A ver, pásale para acá, ¿qué es lo que hay que comprar, carnal, para vender taco? ¿Para la salsa también? Sí. ¿Es chile qué, patuano? No, chile jalapeño. Chile jalapeño. Chile jalapeño. ¿Cómo se llama la cría? Lian. ¿Tú piensas que lo van a dejar pasar al gabacho porque le pones así o qué, c***o? No, pero pues fue... Lian, ¿cómo? Lian Nisson. No, es lean. ¿Lean? ¡Ah! Pues c***o, lean, güey, para que no le pongan así a su hijo. No es cierto. Fue una broma de mucho, muy mal gusto. Mi querido Saúl. ¡Dale, dale, dale, dale! Ay, vienen. Vienen en combo, vienen en combo. Obviamente sé que necesitas más, carnal, pero... Pues sí, aliviana, ¿no? No, pues sí, ya completo unos pañales, una leche. Te voy a alivianar. Sí. Por su gran labor también, como... Pues con lo que hace. Las enfermeras son vitales, la verdad. Aliviane, ojalá, Dios, sé que no es mucho, pero pues al menos ahí, invítele... Unos limones. Ándele. Unos limones que está a 1,200 el kilo ahorita, ¿no? Exacto. ¿Qué estás haciendo aquí hoy? Al trabajo, apenas. ¿En qué trabajas? En la ayuda de un hermano a una zapatería. ¿Cómo no vas a manejar zapatos del 10, Gonzalo? Pues yo, pues, ¿entonces yo qué me compro ahí? ¿O qué es para midgets o qué? Manejamos pura nominación baja. O sea, para puro pie chiquito. Para puro pie chiquito. No es para mí. Tampoco alcanza. Y si te vuelvo a ver y traigo más lana en la cartera, neta, te aliviano el bocado. Ya está. No, a todos, este, échale ganas y, pues, hay que salir adelante. Me parece técnico de fútbol, sí, Gonzalo. Así nos despedimos, banda. Así nos despedimos. Y esperando, deseando fervientemente que superen cualquier crisis, no solo las financieras. Un fuerte abrazo a toda la banda. Ahora sí, dame los 500. Ah, pues es que era para el video. Dame los 500, güey. Era nomás para el video. Si soy ese tipo de youtuber, Gonzalo. Si soy ese tipo de youtuber, güey, dámelos. Ya se fue corriendo, Gonzalo. Pobrecito. Sí, no. Ya sabes que es puro cotorreo, pero saludo a toda la pandilla de los ultranios. Lo bueno es que nos enseñó a pasar la crisis de enero el último día de enero. Está bien. Claro que sí. Está bien, porque hay que preparar.